Estoy por vender mi cuenta de Free Fire y me piden la contraseña Alan, el número de cuenta Órale, rápido, rápido Ah Ahí va 8 1, 4 K de kilo Ahora sí viene lo chido 2, 3 9, 8 ¿Contraseña? Es huevos 1 Tu contraseña es huevos 1 Bueno, antes eran huevos, ahora te piden un número Jaja, mira nomás don comedia Líder del clan cuando nos dice que hará una sala para divertirse y que no seamos tóxicos Este será el fin de Wakanda Automáticamente mi compañero y yo caricha fachera facherita con la tula más torcida que que la torre de pizza ¿Y yo soy el enfermo? No, le partí la cabeza ¿Qué es eso? Mi corazón tiene pura maldad No están corriendo Mira ese potencial No había otra manera Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Ya no aguanto, ya no aguanto Esa Otra matacuna Tiros pa Ya siéntese señora por favor ¿Por qué voy tan de malas socios? No tengo las manos engrasadas Esperen un momentico Ya no hijo No te creo Ay, pero pensé que eras tú Diana el que estaba aquí Pues ahí tienes a don pendejo Mira, mátalo Diana, ven Voy, 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 voy Me está haciendo emote, me está haciendo emote Ay, pero como eres pendejo Sin comentarios 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 Voy a hacer sentadís Emotistas Voy a reivirte Voy a reivirte aquí detrás ¿Me llegaron acá? ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Ah, me llegaron por los dos lados Era un debilucho después de todo Ah, mira estos fanes, ve Mira estos fanes Ve, pero si a vos te ma Mano, me están haciendo una emotiza Mira estos corros un hue No, mira como me llegaron, ve Por todos los lados Eres un monstruo ¿Cuál emotiza? Uy, mano, se amó 4x4 Listos para tirar, ve Opa Bugadinho insano Ya veo la pedrinha Opa 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 ¿Qué suerte tienen algunos? ¿Bromeas? ¿Qué? ¡Oh, qué cabrón! Más tarde ¿Qué ha caído esto? ¿Y por qué te gusta tanto ver los directos de Tewik? Los directos de Tewik No, no tenía pared, no tenía nada Y las emotes Calma, calma 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 Elimina Ahorita mismo PvP 1 vs 1 Yo te invito al PvP No creo No te voy a invitar nada Y no te van a dar puntos Entonces eres más tonto de lo que supuso Entonces eres más tonto de lo que supuso Sigarena sacará esta colaboración ¿Cuánto dinero estás dispuesto a gastar? ¿Qué preocupas? Elimina Y patas Y patas Y patas Y patas Es bellísimo Cuando le pedís PvP a las cuernitos dorados Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ay, no, no, estoy serio No mames, que asco El líder del clan TEC Están las piedras, están las piedras Están las piedras, está regarita Este chino está loco, hay que largarnos El líder del clan Naguar Rompan, rompan, rompan Rompan, rompan, rompan Lo bajé, crack, como real Al piso, loco Bueno, ahora disparan del líder de mi clan Carita, fachera, facherita Yo cada vez que juego una partida con mis compas ¿Qué traen? Ratero Ratero Mujeres cuando fallan un tiro Ay, no fallé Ahí viene, ahí viene Ahí está Ahí están los otros dos Karen, vamos Vamos, Karen Tú puedes Tú eres la mejor, Karen Recuerda Tú eres la mejor Karen Vamos Karen La granada insana no existe La granada insana Ahora ¿Con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Qué? ¿Qué? De las mujeres gay ¿Cuál es la que está más buena? De las mujeres gay Más chicas Esa está buenísima La decepción La traición, amigo Con respeto a Antron Está buena Y así ya te tiras Tú le haces un coro No, no, es que ya Es esposa de un amigo mío No, 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 no No Diablo, porque como diablo ¿Cómo tú haces eso? ¿Qué es lo que está diciendo de Nino? ¿Qué es lo que está diciendo de Nino? ¿Cómo que? ¿Cómo que tú haces una mujer mía? No, no, no No, no, no Un PNP Un PNP Digo Este es tu ídolo El mío ¡Cabón! ¡Cabón! ¡Dale, güey! ¡Cúrate! ¿Y usted qué es? Cállate poco, hombre Ya conchito ¡Cúrate! Eso ¡Cabón, llámaselo! ¡Ay, cabón! ¿Dónde te mates, cabrón? ¿Cómo chingas tú con esto, hombre? Cállate, hijo What the fuck, amigo ¿Vos estás re loco? ¿Por qué usas personajes de mujer? Yo Pues así muerde el cebo ay mi pendejo ay mi pendejo si muerde el cebo por ti baby sería amor a a es a a a a a a Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.